Ale, 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 ale Caminante apura el paso cuando cruces con tus mulas por el caminito real No te olvides que Valliano junto con Anton Mandinga Por el monte Alzao se están El negro le dijo basta al yugo español Y en el monte sonó el grito rebelde del cimarrón Caminante apura el paso por ese camino real Que Anton Mandinga y Valliano ya no son esclavos más Cimarrón no se queda, Cimarrón que se va Cimarrón no se queda, Cimarrón que se va Ay, Miche va buscando hoy su libertad Cimarrón no se queda, Cimarrón que se va Lucu mi reclama, tierra va a temblar Cimarrón no se queda, Cimarrón que se va Anton Mandinga y Valliano salen a pelear Cimarrón no se queda, Cimarrón que se va Orgullo del negro de mi Panamá Cimarrón no se queda, Cimarrón que se va Va a acabar el abuso del curray Cimarrón no se queda, Cimarrón que se va Por la selva se oye el golpe del bata Cimarrón no se queda, Cimarrón que se va Felipillo grita, ven Cañaberal Cimarrón no se queda, Cimarrón que se va Ya, 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 yo estoy cansado El palo es mayoral Cimarrón no se queda, Cimarrón que se va La espada de fuego, blande o batalá Cimarrón no se queda, Cimarrón que se va ¡Adiós! 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 Si marrón no se queda, si marrón que se va No comiese el golpe que no te albata Si marrón no se queda, si marrón que se va Vuela, vuela mariposa, negra y colorada Si marrón no se queda, si marrón que se va Busca la preciosa y bella libertad Si marrón no se queda, si marrón que se va Vaya no, vaya no, rebelde, ya no aguanta más Si marrón no se queda, si marrón que se va Retum tumba en la selva sobrenatural Si marrón no se queda, si marrón que se va Y canta la lluvia y ruge el jaguar Si marrón no se queda, si marrón que se va Si marrón no se queda, si marrón que se va Si marrón no se queda, si marrón no se queda, si marrón que se va